De recortar y pegar esta hojita en el cuaderno de lengua y literatura, ¿sí? Va a recortar. Una vez que usted termine de unir todas las palabras con su respectivo gráfico, va a recortar y a pegar esta hojita en el cuaderno de lengua y literatura. Ahora, dígame, Joaquín. Yo ya me voy a ver adelante cuando estaba en recesco. Entonces, recortemos y peguemos la hojita en el cuaderno de lengua y literatura, ¿sí? Eso, en el cuaderno de lengua y literatura. Dígame, Suri, y luego, Zairi. Tícher, cuando volvamos a las plazas presenciales, les voy a regalar un copito de nieve. Como aquí no nieva, les echo unos copitos de nieve que había hecho. Muchas gracias, Suri. Está bien bonito el copito de nieve. Muchas gracias, Suri. Nos va a regalar unos lindos copos de nieve. En Estados Unidos sí está nevando durísimo. Dígame, Zairi. Tícher, sí ve que me cambié el nombre porque ese es mi segundo nombre. No, Alexander es su primero. Alexander Zairi. Bien. Alexander es su primer nombre. ¿Qué es ese sonido, Tícher? Es el sonido cuando un compañerito ingresa a la reunión. ¿Le gusta? ¿Cómo suena? Sí, ahora sí, ya es el sonido. Entonces, cada vez que ingrese un compañerito o se salga, va a sonar. ¿Sí ve? Ahí ingresaron los compañeritos. Sí, ahí ingresaron. Ahí sí ya sabemos cuándo ingresan y cuándo salen. Para que ustedes vayan escuchando si algún compañerito llega tarde o algo pasó. ¿Ya? Muy bien. No se olvide entonces de recortar y pegar esta hojita en su cuaderno de lengua y literatura. Bruce, no estamos por allá. Estamos acá en la mesa, ¿ya? Tome asiento eso. Muchas gracias. No se olvide de recortar y pegar esta hojita en el cuaderno de lengua y literatura. Les vamos a dar dos minutitos para que los amiguitos y amiguitas recorten y peguen esta hojita en el cuaderno de lengua y literatura. No se olvide. Cuaderno de lengua y literatura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dígame, Michael Isaac. De la fecha. Ya pusimos la fecha. La fecha primerito le pusimos, ¿no es cierto? Eso, la fecha le pusimos primerito. Hoy estamos, Michael, 19 del 02 del 2021. 19 del 02 del 2021. ¿Ya? Dígame, Bruce, y luego Dylan. Sí, yo ya pegué. Ya, muy bien, Bruce. Excelente. Entonces, vamos a esperar un minutito a que los compañeritos terminen de recortar y pegar la hojita en el cuaderno de lengua y vamos con una siguiente, ¿sí? Sí, eso, Bruce. Ya. Dígame, Dylan. Rayaron la pantalla. Ya, déjeme ver quién rayó. Ya. A ver, voy aquí. Muchas gracias, Dylan. Ya. Ya le quité la posibilidad de rayar la pantalla. ¿Ya? Listo. Ya está inhabilitado. Dígame, Sebastián, y luego Emilio, y luego Kimi. Sin serio, también pegué igual que Bruce. Yo primerito, cuando ustedes salieron, yo me quedé quietito para que no, para, no quería que me vean cuando estaba en clase pegándome y adelantándome. Entonces, por eso yo ahí ya pegué. Ya, listo. Entonces, esperemos un minutito para compartir la nueva hojita de trabajo. Dígame, Emilio, y luego Kimi. Pichas, le iba a decir que yo también ya acabé. Muy bien, Emilio. Muchísimas gracias. Excelente trabajo, entonces. Michael Julián e Ian, enciendan, por favor, las cámaras. Si no, les vamos a enviar a sala de espera. Si no, encienden la cámara. Muchas gracias, Michael Julián. Ian, por favor, encienda la cámara. Le pedimos de manera más comedida que encienda su cámara, Ian. Ya llevamos ocho minutitos de la clase. Ian. Dígame, Kimi. Kichar, ya le pusimos comida a la gatita y no regresa. Pero esperemos un ratito. Cuando la gatita tenga ya hambre, verá que regresa, ¿sí? Sí va a regresar la gatita. Dígame, Monse, y luego, Jícaro. ¿En qué cuaderno pegamos? ¿En qué cuaderno pegamos, Kichar? Claro que sí, Monse, en el cuadernito de lengua y literatura, ¿sí? En el cuaderno de lengua y literatura. Eso, recórtele bien bonito y le pega despacito en el cuaderno de lengua. Dígame, dígame. La matrase, entra. No se preocupe, Monse. Justamente solo estábamos recién recortando y pegando, ¿ya? Llegó al momento exacto, ¿sí? Ya, Monse. Dígame, Jícaro. Ya, la hoja ella pegó en el cuaderno. Ya, Jícaro. Esperemosles entonces 30 segunditos a los amiguitos que se acaban de unir y que todavía no habían escuchado. ¿Ya? 30 segunditos. Vale. Ya. Dígame, Kimi, nuevamente. Tícharo, yo tengo un librito que me cuentan en Navidad del niño Jesús. Ya. Ese librito tienen que leerlo todos los días para mejorar su lectura, ¿sí? Sí, me lo cuentan antes de dormir. Eso, muy bien, Kimi. Entonces, ese librito nos va a hacer compañía justamente para apoyarnos para mejorar la lectura, ¿ya? Muy bien. Les queda 15 segunditos. Les queda 15 segunditos a los amiguitos que todavía no han terminado de recortar y pegar. Vamos, 15 segunditos. ¿Ya? Esta es la hojita que vamos a realizar en este momento. Me van a ayudar buscando la hojita que diga la jirafa Josefina. Búsquela, búsquela. A ver si la encuentran. ¿Dónde está? La jirafa Josefina. Eso, muy bien, Emilio. Esa no, Montse. La otra, la otra hojita. Busquen. Azucena, la otra hojita. ¿Dónde está la sopa de letras? ¿Dónde está la sopa de letras? Búsquenle la sopa de letras. Eso, muy bien, Joaquín. La sopa de letras, Ismael. La sopa de letras. Muy bien, Azucena, Eduard. Kimi, justamente esa hojita. La sopa de letras, Montse. Eso, Shirley. Muy bien, Kimi también. Esa hojita, Montse. Ahí estamos. Ian, esa hojita es de la C. Esa hojita ya la hicimos. Ya la hicimos, Ian. Esta hojita es la que necesitamos ahorita. Mire, esta hojita de aquí. Esta hojita. Esta hojita, Zairi. Búsquenla, búsquenla esta hojita. Donde esté la sopa de letras. Eso, búsquenla, búsquenla. La sopa de letras de la J. ¿Qué vamos a hacer en esta pequeña hoja de trabajo? Primero, vamos a empezar por la fecha. Antes de olvidarnos, vamos a escribir la fecha de este día. Mira, hoy estamos 19. No nos olvidemos, hoy estamos 19 de febrero. Vamos a empezar con pie derecho, poniendo la fecha en esta hojita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una pequeña lectura de esta hojita. Algunos amiguitos nos van a ayudar leyendo para luego pasar a la sopa de letras. Entonces, todavía no se vaya a la sopa de letras. Todavía no haga nada en la sopa de letras. Primero, vamos a escuchar la lectura de cuatro amiguitos. Cuatro amiguitos nos van a ayudar leyendo. Y luego vamos a pasar a la lectura, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a empezar con nuestro amiguito Jícaro. Jícaro va a empezar la lectura, ¿ya? Desde el título, Jícaro. Desde aquí. Le voy a poner una flechita, ¿ya? Desde aquí. Hasta acá vamos, Jícaro. ¿Ya? Cuando usted desee, le escuchamos. Vamos solito, vamos solito. A ver, vamos. La, 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 la jirafa, Josefina. Josefina no es una filafa. Muy, muy, muy fina, Josefina, con, con, no, hojas de, Debe elegir con, 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 con ajo. Josefina es, tiene un, a, a, aló, aló. Una, una, caja, loja. Y un, tejido es, u, cual, no. Un, tejido es, u, cual, no. O, cual, por, 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 de, 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 dejar, de, tejer el tejido que o se fila teje que teje para su hoja y o y hijos hijos o se la ji 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 tam ma ji la guá o se fila a ma a su hijo go 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 se Muy bien Jícaro, excelente, le vamos a poner un poquito más de gasolina al motor para que vaya como un avión, sí, vamos a seguir practicando la lectura, pero lo ha hecho muy bien, excelente, vamos ahora a escuchar al segundo compañerito, ya, Scarlett nos va a ayudar con la lectura, vamos Scarlett, venga para acá. Eso, vamos Scarlett, ayúdennos con la lectura de la jirafa Josefina, Scarlett, Scarlett, si no le veo por ahí le vamos a enviar a la sala de espera, vamos con la lectura Scarlett. Bruce, venga para acá, no se esté paseando por ahí por la cámara. Sentadito, sentadito Bruce, eso, excelente. Scarlett, si no participa, no va a tener buena nota ahorita. Otra vez, actívenle el micrófono otra vez Scarlett, eso, le escuchamos, vamos Scarlett, leamos despacito, ya. Le escuchamos, Scarlett. Scarlett. Scarlett no va a tener buena nota si no lee. Scarlett. Scarlett no desea leer. Scarlett. Scarlett. Muy bien, no se olviden, amiguitos, que si no participan, si no leen, van a tener mala nota, ¿sí? Vamos con Monse, le vamos a escuchar a Monse. Vamos Monse, le escuchamos su lectura. En su, en, tra, en, las, la, so. Monse, Monse, no, no, desde acá, donde está la flechita de color azul, desde donde está la flechita de color azul. Ya. Ya. Eso, vamos Monse. La, la, so. La, so. La, so. Josefina. Josefina. No, so. Se, una, se. Se, una, jirafa. Se, una, jirafa. Muy, y, muy. Fí, 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 ma. Josefina. Como, digo, ho, jaz, de, pe, re, fil. Con, a, j, o. Josefina. T, e, ne. Un, j, j. J, j, ro, un, na, ca, 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 ja, ro, ro, ja. Y, un, tejido. Do, do, el, cu, al, no, pu, e, de, de, ja, jar, de. Y, de, 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 j, el, te, j, el, te, j, no, que. Jo, jo, so, o, jo, j. Josefina. A, a, ma, a, su, i, jo. José José Eso, Monse, mire cómo hemos mejorado la lectura Si se da cuenta, lo hizo muy bien, Monse Ya no duda en los sonidos de las palabras Y eso está muy bien Vamos a seguir practicando y vamos a seguir mejorando ¿Sí, Monse? Ahora, amiguitos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a buscar siete palabras Siete palabras que estén dentro de esta lectura Sí, dentro de esta lectura Vamos a buscar siete palabras Aquí en la sopa de letras Por ahí yo ya veo Josefina Josefina la podemos encerrar Porque está dentro de la lectura Usted va a buscar siete palabritas que estén en la lectura Y las va a pintar de colores distintos Cada palabrita la va a pintar de un color distinto Muy bien, tenemos para esta actividad Cinco minutitos que empiezan a correr a partir de ahora Vamos, muy bien, vamos con esos cinco minutitos Busque palabras que estén en la lectura Y las va a encerrar y les va a pintar bien bonito Dígame Michael, Julián y luego Joaquín Dígame Le quería decir una preguntita rapidita Dígame El consejo es definito, diste las palabras Ya encontró Seguro Ya, muy bien Siete palabritas Tienen que encontrar siete palabritas Dígame Joaquín Profe ¿Me puede explicar otra vez, por favor? Claro que sí, Joaquín No hay ningún problema Vamos a encontrar dentro de la sopa de letras Siete palabritas que se hayan mencionado En la lectura de la jirafa Josefina Y les vamos a pintar de colores distintos ¿Sí? Ya, profe ¿Y pintamos a la jirafa? Si encuentra la palabra jirafa Y está dentro de la lectura La pintan, no hay ningún problema Ya, profe Gracias No se preocupe, Joaquín Dígame Ian Dígame ¿Puede decirme qué encerramos en la sopa de letras? Que mi hermano estaba hablando Mientras usted estaba explicando Encantado Vamos a buscar siete palabritas Siete palabritas Que se hayan mencionado en la lectura ¿Sí? Siete palabritas que hayan estado aquí adentro Siete palabritas que estén aquí adentro Las va a buscar aquí en la sopa de letras Y las va a pintar de colores distintos ¿Ya? Sí Ya, muy bien Me vuelve nomás a levantar la manito ¿Ya? Yo ya encontré seis palabritas Yo ya encontré seis palabritas ¿Quién le gana al profe? ¿Quién le gana al profe? Ah ya, Michael Julián me levantó la manito Michael Julián ya le ganó al profe Muy bien Me falta una palabrita Damaris A ver, dígame Damaris Sí, yo les voy a ayudar a encontrar las palabritas Eso, pero vamos, vamos, siga buscando Porque ahora ya les voy a ayudar solo en la parte final ¿Ya? Cuando ya solo les falte aunque sea una palabrita ¿Sí? Trate de buscar todas las que pueda Todas las que pueda con Algunas empiezan con J Otras tienen la J en la mitad de la palabra Vamos, concentraditos ahí Vamos, observen muy bien Damaris Que las palabritas están ahí ¿Ya? Obsévenlas muy bonito Sí, despacito Todavía no Todavía hay tiempo Dígame, Suri Richard, ¿me puede ayudar con una palabra? Vamos, Suri Todavía no les voy a ayudar Porque todavía falta tiempo ¿Sí? Vamos a tratar de que usted encuentre la mayor parte de palabras Y yo le voy a ayudar solo en la parte final ¿Sí? Bien Eso, búsquelas Búsquelas ustedes solitos Eso Bien concentraditos Búsquelas Yo también estoy buscando una Porque me hace falta una palabrita Dígame, Bruce Dígame, Bruce Josefina Y aquí dice jirafa Y aquí dice jirafa con la... Eso, muy bien, Bruce Ahí ya les ayudó Bruce Con cuatro palabritas A los amiguitos A los amiguitos Muy bien, Bruce Ya solo les faltan tres Eso, vamos, Bruce Busque tres palabritas más A mí me falta una Me sigue faltando una Encontré ají Pero ají no se menciona ¿Sí? Ají no se menciona O capaz en vez de ajo Es ají Porque ajo no hay ¿Sí? Ajo no hay Si no encontramos ajo Vamos a encerrar la palabra ají Ají Tampoco hay teje Pero tejido sí hay Teje no hay Pero sí hay tejido Eso, vamos a ir tratando De terminar las siete palabritas Ya, voy a encerrar la primera Que nos acabaron de decir Josefina Está aquí Por acá tenemos jirafa Bruce nos ayudó con la palabra hojas ¿Sí? Hojas Luego tenemos jarro Que nos ayudó también muy amablemente Bruce ¿Sí? Ya tenemos cuatro palabritas Dígame Eric y luego Joaquín Dígame Eric y luego Joaquín Y luego Sebastián De hecho le quiero decir que ¿Puedo desconectarme un Por favor? Es que mi celular bajo porcentaje No estoy en mi casa Porque 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 en la compu No se puede Porque No estoy en la compu Yo estoy en el celu Ya puede Puede desconectarse Puede desconectarse un ratito Hasta poner a cargar el celular ya Para que pueda ingresar a la clase De teacher Daniel Con computación Dígame Joaquín Profe Al lado de Josefina Hay una P Y abajo de la P Dice perejil Sí Esa es otra palabrita Muy bien Joaquín Aquí tenemos la palabra Perejil ¿Sí? Y luego Tenemos también La palabra Tejido Tejido está acá Y nos falta una palabra Ahí tenemos seis No hay siete palabritas Capaz y nos vamos a quedar con ají ¿Sí? Dígame Zairi Luego Sebastián Perdón Sebastián Luego Zairi ¿Ya? Primero Sebastián Luego Zairi Y luego Bruce Le iba a decir Le iba a decir No quería que diga Joaquín perejil Entonces como ya dijo Me toca buscar otra palabra Eso Muy bien Búsquela Búsquela Amiguitos Nos vamos a quedar Con la palabra Ají Que la acabo de encerrar De color verde Porque no hay más palabras ¿Sí? No hay la séptima palabra No hay ajo No hay José No hay tejer No hay teje tampoco Entonces La palabra La séptima palabra Va a ser ají ¿Sí? Es la séptima palabra Es ají Porque no No hay la séptima palabra ¿Sí? Ají sin tilde Pero porque ají Lleva tilde En la i ¿Sí? Dígame Zairi Y luego Bruce Sí, sí encontré ajo Pero la o está arriba De la jota ¿En dónde? La o está arriba De la jota Sí Sí hay ajo Pero la o está arriba De la jota ¿Dónde está ajo? Eso no vale ¿Dónde está ajo? Ya me perdí Dónde está ajo Pero encima de la jota Ahí está Ya la encontré Al lado de la A de la jirafa Bueno, casi al lado Y de ahí sigue La j, la r Y ahí La a, la j Y arriba La o Ah, ya Sí, sí Por eso Como no va en línea No le vamos a encerrar ajo Aunque también Podríamos quedarnos Con ajo Que está aquí En hoja Sí Pero por lo que La mayoría de palabras Están bien escritas Nos vamos a quedar Con ese mismo patrón Sí Le vamos a poner aquí Ya Listo Muy bien Dígame Bruce Y luego Suri Vamos Bruce Bruce Ay, ya funciona Le quería decir También yo encontré Perrejil Pero yo Es como que Yo encontré Desde la primera Perrejil Pero yo dije No, no es No se preocupe No se preocupe Bruce Dígame Suri Luego Sebastián Luego Michael Y luego Michael Julián Y luego Kimi Antes de irnos Con Teacher Daniel Eso Eduard ya tiene Las siete palabritas Muy bien Eduard Dígame Suri Y hay la palabra Que usted dijo Que no había Tejido Usted dijo Que no había ¿Cuál Suri? Tejido No, tejido Sí hay Y está aquí De amarillo Tejido hay Pero tejido No hay Tejido Tejido Sí hay Yo por aquí Yo le encontré Tejido Ya no Ya me perdí Yo también Muy bien Dígame Sebastián Y nos vamos Con Teacher Daniel Dígame Sebastián Teacher yo Encontré Hola Ah ya Pero hora No está en la lectura No está en la lectura ¿Cómo sí le encontré? ¿Ora o? Ya uní con las otras palabras Ah ya Muy bien Hola Ya Dígame Michael Isaac Que ya acabé De encontrar Siete palabras Eso Muy bien Dígame Michael Julián Muy bien Jícaro Yo le quería decir Que yo acabé Primerito Y le encontré Siete palabras Perfecto Muy bien Michael Julián Vamos a recortar Y a pegar Esta hojita En el cuaderno De lengua y literatura Pero Luego de computación Ahorita nos vamos A ir Con Teacher Daniel Y ya regresamos Para recortar Y pegar Esta hojita En nuestro cuaderno De lengua y literatura Ahorita nos vamos Con Teacher Daniel A computación Si Que les